Más lleno Esa, bien, me paro, ahí Eso, buena El mismo lado, el mismo lado Esa, la lanzada, eso es lo que quiero La potencia de la lanzada, bien, una más Esa, la lanzada, de ahí, de ahí, de ahí Es exclusivo Dale muchacho, dale muchacho, dale muchacho No recibo estático, no recibo estático, acuérdese Le voy sumando, le voy sumando de a poco, de a poco, de a poco Bien, bien Sí, hay que estar cambiando de su barca, las están manejando los dos perfiles Dale, 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 dale Eso es Ay, ma Dale 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 Sí, mejor Sí, mejor Sí, mejor Sí, mejor, sí, sí, muy buen Lateral Ahí, la potencia Pues esa Cortito Cortito, vámonos Viejo, mejor Venga Eso Ahí, déjala Ya se ha ido de esa pelota La tapa Arriba, arriba Perfilado Ah, verdad Esa, buenísima Buenísima Esa Ahí, parado Baja Despartido Bien Diminuo Cortita Cortita Bien, 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 bien Buena La potencia natural Buena Buena ¡Vamos! 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 ¡Sigue! ¡Sigue Raúl! ¡Sigue Raúl! ¡D澤ensame! ¡Un segundo! ¡D澤ensame! ¡Vamos! ¡Bien Leo! ¡Bien Leo! ¡Bien Leo! ¡Bien Leo! ¡Lado! ¡Gracias!